En el día de hoy yo aquí traje un tema en específico que es para los buhoneros y la gente decente que trabaja aquí en Mao. Todas aquellas personas que tienen hot dog, carrito de hot dog, que tienen venta de yuca, venta de limones, el que tiene el colmado, el joven de la peluquería, la señora que tiene el salón. Y es que yo quiero mostrarle algo que se está cocinando, bueno ya se cocinó completamente en el Congreso. Esta es la ley de factura digital obligatoria. Es la ley 3223, la pueden bajar de Google, porque el conocimiento, señores, da poder. Y yo quiero explicarle algo a ustedes. ¿Qué calidad moral tiene el Poder Ejecutivo, Luis Abinader, de emitir al Congreso y a la Cámara de Diputados y Senadores para que se apruebe algo como esto? Cuando este señor, si buscamos en Open Corporation, es una organización que está en el internet, que usted puede buscar todas las empresas que tienen las personas con su nombre. Usted pone Open Corporation y le van a salir todas las empresas que tiene Luis Abinader en los paraísos fiscales. Entonces, este presidente nos dice a nosotros, si usted tiene un carrito de hot dog, si usted tiene un salón de belleza, si usted tiene un colmado, usted me tiene que pagar ahora un 52% de impuesto de cada 100 pesos que usted se gane. Pero con qué calidad moral Luis Abinader hace eso, si todas sus empresas están en un paraíso fiscal, con ilusión fiscal, donde él, en Panamá y esos países, él no paga impuesto. Estamos diciendo que es algo ilegal. No es ilegal, porque la ilusión fiscal no es ilegal. Tú puedes tener una empresa en un paraíso fiscal. El problema aquí de la doble moral es que tú me digas a mí, como ciudadano dominicano, que si tú no compras un servidor, que si tú no me dices a mí que la botellita de agua la compraste en 10 pesos y la estás vendiendo en 20, para saber que tú te vas a ganar 10 pesos y que tú necesitas tener un servidor y que va a haber un ejecutivo de la DGI, y que es quien va a hacer la factura para tú, como Estado, controlarme a mí algo en lo que tú no has puesto un peso. Porque la Constitución me permite a mí tener derecho a la propiedad privada. Entonces, si el Estado a mí, en cualquier negocio que ustedes tengan, que ustedes contraten dos muchachos para cargar un camión de limón, para cargar un camión de batata, y el Estado a ti no te busca dinero si ese muchacho se te cae del camión. El Estado a ti, cuando tú tienes que pagar el doble sueldo, no te busca dinero. Tú tienes que empotecar tu casa o tienes que tomar alguna acción económica de un préstamo. Entonces, el Estado te está diciendo ahora, con la ley 3223, que si tú no le das 52 pesos de cada 100 pesos que tú te ganes, él te va a meter de un año a cinco años de cárcel. No volvimos locos. Porque el Estado ahora dice, en esta ley, el 51% de los ciudadanos de la República Dominicana, o sea, medio país vive de la informalidad, dicen las estadísticas, porque este país no se ha caído a pedazos, porque la gente anda de motoconcho, vende los plátanos, le compró un celular a María y se lo vendió a Pedro y se ganó 2 mil pesos. Entonces, esa informalidad que no ha permitido a nosotros sobrevivir durante todas estas crisis financieras 2008, 2001, esa informalidad, ellos la quieren quitar. Pero una pregunta, ¿por qué ellos dicen que al dominicano no le gusta pagar impuesto? ¿A nadie le gusta pagar impuesto cuando otra persona se los roba? Porque nosotros no tenemos seguridad social, nosotros no tenemos buenas carreteras, nosotros no tenemos buenos hospitales. Nuestra educación es una porquería. Y en función de eso, me están diciendo a mí que yo le estoy robando al Estado, pero ¿cómo le voy a robar al Estado lo mismo mío? El Estado me está robando a mí, porque el Estado quiere que yo pague impuesto, pero el Estado no me da servicios. El Estado a mí no me da ningún servicio. Pero eso no termina ahí, donde esto se pone bonito es aquí. Préstame esa ley. Estos verdugos crearon esta ley, la ley de lavado de activos. En esta ley, en el artículo 55, dice lo siguiente. Tú estás lavando dinero. Oiga, usted no puede lavar lo que usted mismo trabaja. Los únicos que lavan dinero son los políticos y las personas que hacen trabajos inmorales. Narcotraficantes, cualquier otra gente que esté en esa categoría. Pero si usted vende limones y usted cría vacas, y usted va al banco, y usted lleva al banco 500 mil pesos para pagar una factura a una persona que le fió a usted 500 mil pesos de limones, pero luego Pedro también le compró limones a esa persona y va a pagarle 500 mil pesos, el banco te emite un volante de que tú estás cometiendo una acción ilícita. ¿Y cómo yo puedo cometer una acción ilícita si yo lo que estoy pagando una factura en efectivo de unos limones que yo vendí? Pero miren dónde se pone más bonito. Imagínese que el banco le prestó a usted un millón de pesos para que usted venda los limones. Y luego usted dice, bueno, yo le voy a pagar al banco ese millón de pesos. Cuando usted va a pagarle el millón de pesos al banco, el banco le emite un formulario de una transacción ilícita porque usted está por encima de los 15 mil dólares. Pero la pregunta es, ¿pero fue el banco que te prestó el millón de pesos? ¿Y cómo puede ser una transacción ilícita y el banco te pone a ti a firmar un documento cuánto fue el banco que te prestó el millón de pesos para tú comprar los limones? Y ya tú le estás pagando al banco con el mismo efectivo porque tú no puedes tener una factura digital obligatoria para venderte un camión de limón. Entonces una pregunta, ¿por qué los políticos, senadores y diputados de este país se hicieron una ley para limpiar todo lo que nos robaron a nosotros pagando solamente un 3% de impuesto? Limpió el PLD todo el dinero que se robó. Limpió, Leónel, todo el dinero que se robó. Sin embargo, la pobreza de este país está siendo castigada. Ser pobre en este país es una desgracia porque el sistema te expulsa. Pero ¿cómo un político puede justificar 6 mil millones de pesos y yo que llevo 100 mil pesos al banco, el banco me dice a mí que de dónde proceden los fondos? No volvimos locos. Entonces, señores, esa es la realidad que estamos viviendo en la República Dominicana. La información da poder. Saber algo de matemática da poder. ¿Por qué abogamos nosotros? Porque nuestros niños cuando vayan a las escuelas por lo menos salgan con un idioma además del español. Porque nuestros niños cuando vayan a las escuelas por lo menos tengan un deporte adicional. De que nuestros niños cuando vayan a las escuelas por lo menos puedan tocar un instrumento. Pero sobre todo, señores, y los que no lo sabían, el 90% de los jóvenes que salen del bachillerato no tienen habilidades para integrarse en el medio laboral. Y recientemente las estadísticas que vemos ahora nos dicen que 0.7% de los jóvenes que le aplicaron Pueblas de Matemáticas se quemaron. O sea, de cada 100 muchachos, 99 se quemó en una prueba de matemática. Solamente 33 sabían hablar español. O entendían algo del español correcto con la gramática correcta. Y yo le voy a preguntar a ustedes, si esos son los niños que están en las escuelas, que son la generación del reemplazo de la República Dominicana, ¿qué futuro le espera a este país en los próximos 20 años? Y ustedes me dicen a mí, ah, los jóvenes, los jóvenes de ahora solo andan en Juca, solo beben cerveza, solo escuchan de voz. No, dejemos de castigar a la juventud. Nosotros, los padres, los tíos, la gente de la comunidad, es responsable de la sociedad que nosotros tenemos hoy. Nosotros somos responsables de los políticos que nosotros hemos elegido porque esa juventud que nosotros tenemos hoy es el futuro de lo que dejó 12 años de gobierno de Leónel, 8 años de gobierno de Danilo, 4 años de gobierno de Hipólito, y 4 años de Luis Abinader. Ese es el resultado social de un grupo de parásitos colapsados, inmorales, que no tiene capacidad para gobernar un país. Pero esa responsabilidad es nuestra. Y nosotros tenemos la oportunidad de que en este 2024 las cosas cambien y los destinos de este país cojan otro rumbo porque no es culpa de la juventud. La juventud es una consecuencia de la irresponsabilidad de todos nosotros como dominicanos, de los padres que ya le dejan el celular para quitárselo de encima y no asumen su rol, de los profesores mediocres que no están haciendo una labor loable dentro de la educación, de la misma comunidad porque ya nadie se atreve a llamar la atención a un niño porque el papá se enoja. Nosotros tenemos que construir la sociedad de la oportunidad. O sea, que todos ustedes tengan acceso, como yo digo, al millón de pesos. Pero recuerden que le podemos dar a cada uno de ustedes un millón de pesos hoy de manera igualitaria. Pero cuando todos y cada uno de nosotros salgamos por esa puerta, cada uno mañana lo va a gastar de una manera diferente. Lo que nos hace nosotros ciudadanos que pensamos diferente, que tenemos necesidades distintas, pero el sistema lo que tiene que hacer es darnos una igualdad de oportunidades para que todos tengamos acceso a ese millón de pesos. Y por eso nosotros tenemos que abogar por esa nueva, mejorada República Dominicana. Señores, muchas gracias.